¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Arranca la actividad de la jornada 14 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX con el duelo Atlético San Luis vs Querétaro en el estadio Alfonso Alastras. Atlético San Luis ha tenido un semestre para el olvido y actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla general, de donde espera salir en este compromiso contra Querétaro en su cancha. Los Gallos Blancos por su parte aún se mantienen en la pelea por estar en los puestos de repechaje y para continuar con posibilidades será vital para su causa que saquen los tres puntos en su visita a tierras potosinas. Los rojiblancos son uno de los peores locales al tener solamente una victoria en su cancha, mientras que los albiazules son los peores visitantes de la campaña, ya que no han ganado el territorio ajeno. El pronóstico para este partido sería un empate a uno. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por espientos. El San Luis versus Gallos lo podrás disfrutar el jueves 15 de octubre a las 9 pm. Se viene un gran duelo, el peor local contra el peor visitante. Mi rival, vaya rivalidad, es como un puesto público contra una lata de comida para perro. Cuando regrese a la Liga MX con el poderoso San Luis versus Gallos. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Regrese a la Liga MX este jueves. ¿Yo? Priscer, te he estado esperando todo este tiempo. Cuando extrañas tanto la Liga MX que un San Luis versus Gallos te suena bien. Soy un hombre de gustos simples. El peor local. El peor visitante. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. San Luis es el peor local. Gallos es el peor visitante. Que se armen los pinches chingadasas. Hoy comienza la Liga BBVA. Con el San Luis versus Querétaro. ¡Escucha que! Gallos contra Puebla. ¡Qué partidazo! El mejor partido de la jornada. Gallos contra Rayados. ¡Mamá! Me ganaron en los últimos minutos. Esto ya no es divertido, es triste. Cuando llevas cuatro partidos seguidos perdiendo y eres sotanero de la Liga. Échale ganas, mijo. No puedo, soy un tonto. Oh, no lo es. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué mi madre me enseñó a no besar a los tontos? Querétaro derrota a la América y al Cruz Azul, pero pierde con todos los demás. Actúas en forma extraña últimamente. El mejor partido de la China Se te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!